bueno, entonces lo que hemos dicho es que queremos que toda la fila sea clicable, para eso donde tengo que poner el onclick es en la fila onclick igual a lo que sea vale, entonces por ejemplo, pues como es buscar, o bueno, vamos a llamar a getArriveStop vale, ahora vamos a ver getArriveStop, si yo llamo a esta función getArriveStop, esta función getArriveStop, como sabe si quiero ver la parada 80, la 57 o la 1260 no tiene manera de saberlo pero podemos hacer un truquito entre comillas, vale truquito entre comillas, o sea, cuando digo truquito no quiero que la palabra truquito tenga connotación negativa sino, bueno, una técnica, una estrategia la idea vale, y que es lo que vamos a hacer bueno, pues lo que vamos a hacer es que al tr al tr, al table row que es clicable vamos a ponerle el id vamos a ponerle como id la parada a la que yo me la parada que yo quiero de la que yo quiero información de manera que entonces yo pondré id igual hago comillitas simple pongo el stop id bien bien, este es el primer paso vale ya tengo en el table row que escucha el onclick y además que tiene el id justo de la parada que yo quiero que yo quiero sacar la información entonces al getArriveStop le voy a pasar el disk vale os recuerdo que el disk significaba esto y que esto significa que accedo a todas las propiedades del table row vale una de ellas es el stop id perdón es el id y como puedo acceder a su id pues ya sé yo de que parada quiere el señor la información vale entonces para que lo veáis me hago aquí una función bueno, una función no la función getArriveStop que recibe como argumento el objeto línea perdón el objeto fila vale el objeto fila porque está lo que recibe es el objeto fila el objeto table row que pasa que a ese objeto table row puedo pedirle su id id es objeto fila punto id si todo va bien va a pegar un alert si todo va bien cuando en este alert lo que va a salir es el número de de parada sobre la que yo quiero determinar la información vale así que vamos a verlo buscar paradas ta 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 bien ahora bueno esto también esto es una de las cosas que hay que modificar vale nadie nadie salvo nosotros que hemos escrito el código pero nadie nadie más o sea el resto de millones de usuarios de internet o sea un montón de millones menos uno o menos los que estemos aquí sabemos que esto es clicable para que el resto de millones de personas sepan que esto es clicable luego tendremos que ponerle una manita vale pero bueno yo os juro y ya sabéis que esto es clicable y si yo hago clic me saca efectivamente 167 que es el id de la parada si yo me voy aquí a ver el código fuente veo que perdón no el código fuente no incorrecto el código fuente no me va a sacar lo que haya generado el botón derecho inspeccionar al inspeccionar veo que mi table row pone un clic igual getArriveStop this y como id tiene el 167 y el otro el de abajo el table row tiene un clic id igual a 4654 vale o sea que cuando yo pincho al método perdón a la función le llega el id de parada del que yo quiero información vaya pues es que justo es eso lo que yo necesito para para sacar o sea o para invocar al getArriveStop vale entonces a este getArriveStop que tengo por aquí esto lo voy a plegar este getArriveStop que tengo por aquí hecho donde estamos recuperar líneas ah bueno le he llamado recuperar líneas pues si no os importa le voy a llamar getArriveStop vale vale ahora lo que voy a hacer es que este idStop en vez de document getLimbaID tal 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 lo que voy a hacer es pasárselo por como argumento el id el id de parada o bueno o mejor aún idStop le llamo idStop esta línea ya me la puedo quitar vale de manera que yo aquí en getArriveStop cuando recupero el objeto fila en vez de hacer un alert lo que llamo es getArriveStop bueno perdón que se llaman igual pues a este si queréis le voy a poner un datos barra baja getArriveStop vale entonces cuando yo llamo a este este lo que hace es datos getArriveStop ¿me estáis siguiendo o no? o lo estoy liando lo estoy liando o no lo estoy liando ¿el qué? un poquillo vamos a ver vamos a ver vamos a centrarnos vale cuando yo le dé a la fila voy a llamar a esta esta función ¿está claro? ¿sí o no? vale y aquí me va a llegar el objeto tr el objeto table row como objeto fila vale en la línea 75 a ese objeto fila le saco su id ¿por qué? porque al table row le he puesto como id el id de parada ¿hasta ahí sí? ¿sí? vale y entonces ahora lo que hago es llamo a getArriveStop pasándole esto me he equivocado pasándole el id de parada ¿vale? vale llamo a datos getArriveStop vale datos getArriveStop es el que hacía ayer la petición solo que ya ya no tiene que ayer tenía que recuperar el id de parada el id de parada de un campo ahora ya no ahora ya se lo estamos pasando ¿vale? y hacemos la misma petición al getArriveStop ¿vale? esto ya es igual ¿ok? ahora bien línea 10 cuando el getArriveStop ha devuelto su información llama a tratarJSON bueno pues cuando llama a tratarJSON tratarJSON lo que hace es sacarme no se ve bien aquí lo vamos a poner aquí tratarJSON aquí ya llega el JSON del getArriveStop en el que viene el id de parada o sea el que viene el id de parada ya lo hemos seleccionado el que viene la línea y cuánto falta ¿vale? esto ya está formado este table ya está formado ahora lo único que voy a hacer es contenedor ya no existe quien existe ahora es otro que vamos a meter aquí abajo y se va a llamar diffID diffID contenedor getArriveStop ¿vale? entonces aquí es donde vamos a enchufar el getArriveStop grabamos y vamos a probar si esto funciona actualizamos radio como siempre vamos a cambiarlo 150 buscar paradas latitud bien ah ¿cuál queréis que pruebe? ¿el 167 o el otro? venga el 167 pincho y esta es la llamada al otro método 2 3 mucho ALER he puesto ¿vale? y aquí lo tenéis línea 74 40 segundos el 146 84 segundos el 2 391 segundos y así ¿vale? ¿cómo lo veis? faltan varias cosas falta por quitar esta última cola coma efectivamente ¿ves? esto es por pinchar falta por quitar las comas o sea hay que pulir un poquito bien ya detallitos entonces detallitos detallitos es quitar la coma como dice Miguel Ángel la coma ¿dónde estás? corazón de manera aquí estás no corazón no con mantón ¿dónde vas? con mantón de manera bueno vamos a ver entonces esa comita viene aquí al tratar el json de get stops from xy bien entonces cuando esto llegue aquí digo vale líneas es igual a líneas punto substring a ver exactamente ¿cómo se escribe substring en javascript? es que no se escribe igual ¿vale? substring a se escribe igual a substring es que ya lo había ido como subst ah pues fenomenal vale pues fenomenal fenomenal vale substring es decir una subcadena desde cero hasta no hasta menos uno no hasta líneas punto length menos uno ¿vale? ahora sí vamos a ver si nos hemos quitado las líneas vamos a aprovechar para a este iterable row ponerle class fila clicable y aunque no esté bien el style lo vamos a poner en el encabezado ¿vale? style style entonces ponemos punto fila clicable y ponemos cursor pointer ¿vale? vamos a ver si esto funciona fila clicable a ver pin, pin, pin aquí radio 150 bueno nos hemos quitado la última coma y hemos hecho que que salga la manita ¿vale? fijaros vamos a os voy a poner otro efecto ¿vale? hay una cosa en CSS que se llaman las pseudoclases ¿vale? que es bueno vamos a ver es un estilo a ver las clases son identificadores de alguna manera son estilos o son identificadores de estilo que le damos a un elemento ¿vale? pues están las pseudoclases todo lo que tenga la palabra pseudodelante es como que significa falso ¿vale? una pseudoclase una clase falsa entonces lo que hacemos es cambiar el estilo de un elemento cuando es un enlace sin visitar por ejemplo en este caso es un enlace enlace sin visitar enlace visitado cuando se le pasa por encima ¿vale? veis que es el elemento dos puntos el hover en este caso que es cuando pasa por encima o en este caso cuando es un link seleccionado lo que quiero es cambiar el background y el fondo del table row de la frío black clicable cuando 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 estoy por encima ¿vale? así que pongo esto y le voy a poner un background como lo voy a poner a a voleo digamos puede que quede feísimo pero voy a coger voy a intentar hacer una especie de gris ¿vale? grabo actualizo pongo radio 150 voy a buscar el alert este ya está sobrando bueno pues efectivamente cambia el estilo este este gris era un gris bastante negro así que vamos a poner un gris un poquito más clarito ¿vale? cuando todo es FF 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 esto es blanco ¿verdad? vale y esto es es negro bueno entonces lo que vamos a hacer es todo lo más parecido a blanco por ejemplo DD 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 a ver como queda vale esto estoy haciendo la voleo pero o sea hay 20 maneras y 1000 sitios por internet para sacar los colores que me gusten ¿vale? vale este gris tiene otro rollo ¿vale? bueno entonces clico y ya se me carga abajo la otra tabla ¿vale? bueno pues nada yo creo que con esto podemos dar por terminado